hola muy buenas chicos acabo de recibir de amazon este pedido ¿vale? ¿y qué es? pues vamos a ver aquí lo tenéis son los joysticks ¿vale? en metálico metálicos para el mando uno por aquí y otro por aquí ¿vale? como todos sabéis el mando que yo tengo es este de aquí al que en su día hice poner los scuf ¿cuál es el problema? que se me están rompiendo esto se lo quitaremos de momento se me estaba rompiendo este joystick de aquí ¿qué pasa? esto como veis se queda para delante ¿esto por qué? porque se está rajando por aquí y le queda un suspirito ¿esto suele pasar? pues bueno no suele pasar el problema es que tiene este mando muchas muchas horas ¿vale? en su día pues le puse los scuf que la verdad es que van bastante bien los botones bala ¿vale? y ahora luego saldrá por aquí arriba ¿vale? saldrá por la parte de arriba o saldrá cuando me llegó el mando con el scuf y los botones estos fue un fallo no haberlos pedido ya los metalizados ¿vale? fijaros que es impresionante como se queda el joystick así imaginaos cuando estoy jugando a cualquier juego pues se va se va el muñeco para adelante cuando me doy cuenta bueno todo un follón con lo que bueno ¿qué vamos a hacer ahora? pues vamos a poner ¿vale? vamos a poner los joysticks estos que veis aquí plateados al mando vamos a hacerlo nosotros mismos ¿vale? ya veréis que es súper fácil por eso vamos a hacer como un brico ¿vale? no sé cómo llamarlo para sustituir los botones para que lleve estos plateados que juntamente con el scuf y con los botones bala la verdad es que quedará bastante bien y esperemos que así nos aguante el mando un poquito más de tiempo porque bueno se le ha invertido bastante dinero aunque lo dicho si tenéis que comprar este tipo de cosas en amazon me han salido por 2 euros con 25 ¿eh? con gastos de envío y todo 2 euros con 25 están bastante bien y vamos a ver si el resultado es bueno pues nada vamos a empezar con el brico ¿vale chicos? pues ya hemos sacado lo que son los tornillos los 4 tornillos que uno va aquí, otro va aquí, otro va aquí y otro va aquí ¿vale? y tenemos esto por aquí, tenemos que ir con mucho cuidado ¿vale? ya que si os fijáis yo tengo lo que serían los cables del scuf ¿vale? por ahí sacaremos esta pastillita de aquí ¿vale? y tenemos, donde tenemos que acceder es a la parte inferior de esto de aquí abajo ¿vale? con lo que quitaremos la batería vale chicos, una vez lo tenemos así, lo que tenemos que hacer es de quitar el tornillo este que tenemos aquí vale, aquí está y lo dejaremos por ahí por ese lado y ahora ya tenemos todo esto ¿vale? suelto y vamos a hacerlo tal que así por el tema de el cableado que tengo del scuf vale, un poquito, si quiere, perfecto y ya directamente como veis quitaremos este botón le pondremos el nuevo y quitaremos este otro y le pondremos el nuevo perfecto chicos, pues ahora ya simplemente nos toca volver a montarlo lo estoy haciendo así, es un poquito más aparatoso pero es por el tema de los cables ¿vale? que tenemos vale que no me quiero cargar ningún cable de los que tenemos el tornillito lo pondríamos aquí vale, le pondríamos nuevamente la batería en su sitio en su sitio y conectaríamos esta parte vale aquí aquí nuevamente perfecto pues vale chicos ahora ya simplemente nos queda ponerle los tornillitos de fuera vale dos aquí tenemos el tercero y ya nos queda uno simplemente que lo pondremos tal que aquí perfecto chicos pues aquí tenéis el final de como ha quedado el mando con lo que aquí está esto es todo los botones viejos que ya no nos valen para nada y tenemos el mando con los nuevos que nos han llegado de amazon por 2 euros con 25 pues nada chicos de momento sigue sobreviviendo nuestro mando aunque tiene ya pobrecito muchos tiros pegados aquí tenemos el scuf botones bala y los botones que le acabamos de poner de comprar que se le acabamos de instalar pues nada chicos esto ha sido todo espero que os haya gustado este bueno algo innovador vale en el canal o sea un brico y nada chicos lo dicho si os ha gustado un buen like suscribiros al canal aunque que sepáis que esto no es lo habitual del canal lo habitual del canal pues es noticias gameplays tanto de call of duty como de grande fauto vale pero bueno cuando voy trayendo cositas o voy comprándome cosas vale vamos también trayéndolo al canal lo dicho chicos nos vemos chao chao y y